Hay una frase muy dura, pero muy cierta, y quizá te vayas a identificar. Y dice, me perdí a mí misma tratando de complacer a los demás. Y ahora, estoy perdiendo a los demás tratando de reencontrarme conmigo misma. ¿Usted estuvo tomando algo? No, nunca. Yo y el alcohol no nos llevamos bien. ¿Y por qué le cuesta tanto modular? Esa es la pregunta. Un problema en el maxilar. Habla así porque tiene problemas en el maxilar. Sí, me sacaron todas las muelas juntas. Es fácil ser padre cuando no vives con tu hijo. No tienes que pensar con quién dejarlo para ir a trabajar. Tienes esa libertad de ir a todos lados solo, sin la mínima preocupación, sin angustias en el estómago. Y sobre todo, es muy fácil hablar de la madre de tu hijo cuando tú sabes perfectamente que ella es la única que lucha por el bien de él. Cuando ponen, y para ustedes que me quieren ver mal, amigos, sí no te queremos ni ver. Te vamos a querer ver mal. Ándate a tu casa, no te queremos ni ver, hermano. Como cuando me preguntan si volvería con el papá de mi hijo. Primero muerto antes que perder la vida. Mis sentimientos son como el dinero. Pero uno y eso te causa dolor. No tengo. Mis sentimientos son como el dinero. No tengo. Ostras, Isabel, ¿levas un zapato negro y otro marrón? Pues si supieras que tengo en casa otro par igual. ¿Qué quieres que haga con eso? Quiero que lo chupes. Tú chúpalo. No, este es para ti. No voy a chupar eso. Chúpalo. No sé dónde estuvo. No es dónde. ¿Qué quieres que haga con eso? Quiero que lo chupes. Tú chúpalo. No, este es para ti. No voy a chupar eso. Chúpalo. No sé dónde estuvo. No es dónde. No sé dónde estuvo.